Gracias por aguardarnos y por su preferencia. Vamos a abordar un tema que está relacionado precisamente a la orientación sobre el tema de la sexualidad, el tema de los anticonceptivos y bueno, los adolescentes llegan a una etapa donde tienen que tener la información correcta. Y esto también es por parte de grandes campañas que se realizan a través de lo que vienen a ser las instituciones públicas, y hablamos específicamente del Ministerio de Salud, que está relacionado con una gran preocupación por los padres de familia de cómo encarar cuando el hijo, en este caso la hija, llega a una edad donde necesita tener una información correcta. Y hasta con nosotros la doctora Marcela Becerra, quien es profesional continua del Ministerio de Salud. Así la presentamos. Muy buenos días. Agradecerles por el espacio. Primero, hacer un pequeño enmarcado en lo que es la planificación familiar y lo que es la anticoncepción. Es todo derecho que tiene toda persona que está enmarcado en la condición política del Estado, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y de esta manera la persona, la familia, va a determinar, va a decidir cuántos hijos va a tener y en qué intervalos va a tener los hijos. Dentro de los métodos más utilizados de las mujeres bolivianas, están en cabeza lo que son los métodos hormonales, entre ellos están las inyectables trimestrales y las pastillas anticonceptivas y el implante subdérmico. Consideramos que la promoción de la anticoncepción es esencial para nosotros porque de esta manera vamos a permitir que la mujer sea autónoma de sus decisiones, la mujer o la pareja en realidad, y en este caso también viene para los adolescentes. Doctora, esto no tiene nada que ver con la interrupción cuando hay una persona que está o llega a tener una gestación. Esto es más un tema de preventivo, un tema más de planificación familiar. Exactamente, para nosotros es importante el tema de planificación porque así evitamos un embarazo no planificado y con esto un aborto y también un riesgo. Por ejemplo, en las mujeres adolescentes evitamos los riesgos de muerte en las adolescentes. Más de 127 mil, podríamos decir, mujeres se han beneficiado con un tipo de información correcta acerca de lo que estamos abordando en esta jornada. Sí, hasta ahora en el marco de la 475, el gobierno ya ha destinado hasta la fecha ya alrededor de 3,5 millones de bolivianos ya de recursos que se han ido desembolsando para el tema de lo que es anticoncepción. Estadísticamente, ¿cómo estamos en Bolivia sobre esta información, sobre la prevención, sobre tomar precisamente los recaudos necesarios, la información correcta acerca de qué manera y cuándo utilizar los métodos anticonceptivos? Exactamente, de forma general, los embarazos adolescentes, por ejemplo, han ido reduciendo, sin embargo todavía tenemos que seguir trabajando. Desde el 2013, por ejemplo, desde el 90 mil a 2017 que se ha ido reduciendo a 59 mil, entonces ha habido una reducción, sin embargo no ha sido de la forma adecuada o acelerada que nosotros, nuestros objetivos. En cuanto al tema de uso de anticonceptivos versus conocimiento, igual, por ejemplo, el conocimiento en la población se tiene arriba del 90%, o sea, es decir, que la población conoce de los métodos, adolescentes y mujeres en edad fértil, versus el uso que al 50% llega. Entonces, hay una brecha importante que tenemos que trabajar en eso, que no solamente conozcan, sino que accedan. Y en eso tenemos que trabajar en la promoción de lo que es la anticoncepción, la planificación familiar. La 475 cubre todo este tema de planificación familiar, anticoncepción en la parte de adolescentes, de forma gratuita. Es decir, la mujer puede acceder a primer nivel, a buscar información, el médico, el personal de salud, ya en toda la obligación de dar toda la información que la mujer requiera, y si ella decide algún método, entonces ofrecerle y optarle el método. Más de 77 mil mujeres han optado, precisamente, por un método anticonceptivo. ¿Esta cifra concuerda con la realidad que se tiene, precisamente, de la planificación familiar, doctor? Esos son los datos que nos brindan el sistema, el sistema de información. Por ejemplo, se refieren que alrededor de 77 mil han solicitado inyectables. Inyectables. Alrededor de 26 mil píldoras anticonceptivas y alrededor de 11 mil implantes sudémicos. Es más eficaz el tema inyectable que las píldoras, que hacer un sistema, digamos, controlado por mes, porque eso es lo que tienen como también el método. Exactamente, dentro de lo que son los métodos anticonceptivos, tenemos como que dos categorías, los métodos de corta duración y los métodos permanentes. Los de corta duración van a ser, ahí están en cuenta los métodos naturales, que mencionamos, también se orienta a las mamás, el tema de mel, el tema del ritmo, el tema de dos días fijos. Y los métodos modernos, dentro de ellos están los métodos de barrera, que hablamos del condón masculino, el condón femenino. Los métodos hormonales, está el inyectable trimestral, las píldoras, el implante sudémico y el dio también, que no es hormonal, que también está dentro de la categoría de métodos modernos. Y los permanentes, que es la ligadura de trompas. ¿La ligadura de trompas es más complicado que una inyectable? Bueno, la ligadura de trompas ya se realiza en los hospitales de segundo y tercer nivel. ¿Y es una intervención quirúrgica? Es una intervención quirúrgica de menos riesgo, o sea, no es riesgosa, sin embargo, como es permanente, hay que orientar muy bien a la paciente, porque ya no va a poder, o sea, no va a ser reversible como en el tema de los hormonales, por ejemplo, ya es permanente. Entonces, ella tiene que decidir, o en realidad es ella la que tiene que decidir, si ya no va a querer tener más hijos. Y uno tiene que ofrecerle el servicio si es que ella decide en ese momento. Esta forma de llegar, obviamente, a una ligadura de trompas, ¿el Ministerio de Salud cubre precisamente este tipo de intervenciones quirúrgicas cuando la mujer lo solicita? Por supuesto que si ella, la 475 cubre esta prestación, recordemos que está dentro de lo que es la planificación familiar. O sea, la mujer puede estar en, qué sé yo, en el hospital, ya dio a luz y ella puede hacer el, bueno, solicitar la orientación con el tema de planificación familiar con el médico y si ella decide, pues no se lo realiza en el hospital. No puede haber ningún centro de salud que se niegue precisamente a este tipo de solicitud. Exactamente, ningún servicio de salud puede negarse y si, por ejemplo, la mujer quiere una, solicita una ligadura de trompas en el primer nivel, bueno, para eso están las referencias, para referir al segundo nivel donde ya hay mayor capacidad, porque es un procedimiento quirúrgico y lo tienen que realizar en el segundo nivel. Imagino que esta figura no se da en mujeres fértiles, estamos hablando de mujeres de 20 años para abajo, o sea, si no, ya en una edad, no avanzada, pero sí arriba de los 30 años, hay un cuadro estadístico sobre eso. No establece la ley, no limita hasta qué edad la mujer puede votar nuestra normativa, no refiere eso. Es la autonomía de la mujer, exactamente. Es el derecho de cada mujer de decidir sobre cuánto y obtener, porque esto va a repercutir directamente sobre la salud de la mujer y el bienestar de ella. Por ejemplo, si yo soy una mujer que tengo alguna enfermedad que me puede, que puede dañar mi salud, por ejemplo, tengo una insuficiencia renal y que al quedarme embarazada puede agravar mi enfermedad, entonces no quiero tener hijos, entonces mejor estoy segura y solicito un método permanente, digamos, un ejemplo, es decisión de la mujer en realidad. ¿Cuál sería el impacto de esta campaña, de este sostenimiento, de la forma como se puede apelar gratuitamente a los métodos anticonceptivos, doctora? Sí, para nosotros como Ministerio de Salud, nuestra política es garantizar el derecho de la mujer a acceder a lo que son las planificaciones familiares, que ejercen sus derechos, ¿no? Y es importante para nosotros la promoción de lo que es la planificación familiar y anticoncepción, porque de esta manera cuidamos nuestra salud, nuestro bienestar para toda la persona, va a repercutir en la familia y por lo tanto en la comunidad. Es el bienestar de toda la comunidad en realidad cuando nosotros ejercemos nuestros derechos. Un método anticonceptivo, ¿cuánto tiempo puede durar en una persona, en este caso en una mujer que es fértil? Es en dependencia del método que se elija. Por ejemplo, los métodos modernos, están los métodos hormonales, por ejemplo, los inyectables, cada tres meses se pone el inyectable. Las pastillas hormonales, bueno, esa es diaria, la mujer tiene que crear un hábito y tomarse todos los días. En el caso de los implantes sudérmicos, ese tiene una duración hasta cinco años. Y en el caso del dispositivo ventanterino, te dura hasta 12 años el dispositivo ventanterino. Y a la mujer, incluso si quiere tener hijo antes, lo puede retirar y inmediatamente viene la fertilidad. Eso no afecta, ¿verdad? No afecta en ningún caso. Previamente, la valoración a la paciente, en las condiciones se cumple, entonces se le oferta el método. Después, en los únicos casos que son permanentes, como les mencioné, es la ligadura de trompas. ¿Dónde acude más? ¿Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto, las personas, en este caso las mujeres, para tener esta información, para poder ser parte, obviamente, de lo que es esta forma de campaña que hace el Ministerio de Salud? No, las mujeres pueden acudir a su servicio de salud más cercano, ya sea aquí en La Paz, en Santa Cruz, a nivel nacional. ¿No hay un cuadro de estadístico que diga, bueno, en La Paz son 20 mujeres las que acuden diario, digamos, para este tipo de sistemas anticonceptivos? Nosotros tenemos el sistema de información, el SNIS, que nos brindan la producción de servicios en los hospitales, en los servicios de salud, diario. Bueno, tenemos la información mensual, cada mes ellos reportan la producción de servicios, y todos nos reportan el tema de anticoncepción. Claro, porque en las últimas horas hemos escuchado muy alarmados de lo que significa este tema del VIH-SIDA, que ha incrementado en la Ciudad del Alto, algo que preocupa precisamente a las autoridades, incluso al Ministerio de Salud, porque se deben intensificar campañas, que la gente tome conciencia, que los padres de familia tengan una mejor relación de comunicación sobre estos temas que son fundamentales para el tema de ya poblacional, planificación familiar, o evitar embarazos no deseados, o cualquier otro tipo de contagios, obviamente, que están relacionados con lo que estamos mencionando en este momento. Efectivamente, es un problema de salud público el tema del VIH y lo que se está rápidamente subiendo los índices. Por eso es que también, paralelamente al tema de anticoncepción, tenemos que orientar en el tema de prevención de las ITS, incluyendo el VIH-SIDA, y la única manera de realizar esta prevención es utilizando el método de barrera, que son los únicos que van a prevenir el contagio de una infección de transmisión sexual. Porque si bien los métodos anticonceptivos realizan el tema de lo que es la anticoncepción, no previene las infecciones de transmisión sexual. Los únicos que realizan esta, que son más eficaces, bueno, los métodos de barrera, el condón masculino y el condón femenino. Y en eso sí tenemos que trabajar más, con la población joven, con las poblaciones adolescentes, la población que está sexualmente activa, porque no solamente es el problema que se va a enfocar en, no tiene edad ni sexo, el tema de ITS y el VIH-SIDA. Y además de esto, en zonas endémicas, también hacemos a través del uso del condón, los métodos de barrera, el tema del contagio de esta enfermedad emergente, que también en mujeres embarazadas pueden sufrir el contagio y puede tener consecuencias en el feto. Entonces, es la única manera que durante el embarazo igual se deben utilizar los métodos de barrera. Ahora, los padres y las adolescentes deben estar con esta información correcta. O sea, no es necesario que ellas estén aseguradas para poder tener precisamente esta información, pero también ser parte ya de lo que viene a ser este sistema de proporcionales métodos anticonceptivos. Exactamente. No es necesario. En realidad, la 475 va a cubrir a todas las mujeres, a toda la población que no esté asegurada, que no tenga un seguro a corto plazo. Entonces, ellas simplemente acuden con su carnet de identidad al servicio de salud y con ella ya va a proceder a todo este tipo de información y si ella decide, algún método anticonceptivo. Y de forma gratuita, no se le va a cobrar. Esto es sostenible en el tiempo. O sea, no es una campaña de un mes, no es una información de tres semanas. Así es. ¿Es permanente? No, es permanente. La 475 es una política de Estado pública del gobierno que ya se ha establecido en el 2013, donde se ha unido todo lo que es el SUMI, todo lo que es el SPAD en su momento y ingresó lo que es el tema de planificación familiar en esta ley. O sea, está garantizado el presupuesto. Entonces, no habría problema para realizar estas actividades. Hay que hacer promoción, promoción conjuntamente de todos los niveles. Bueno, doctora, muchas gracias por esta información. Me imagino que ya tanto la familia boliviana, los padres, las adolescentes, saben que pueden acudir a los centros de salud, pedir, obviamente, lo que significa ya el tema de los anticonceptivos. No cuesta nada, es totalmente gratuito, una cobertura a nivel nacional. El Ministerio de Salud viene realizando una serie de campañas e información que lo puede encontrar en los centros clínicos, hospitalarios, y bueno, toda esa información de acuerdo a lo que se maneja a través de la ley. Así es. Muchas gracias. Y otra, una vez más, hacer, llamar a la población que acuda, ejerza su derecho y, bueno, cuidando su bienestar, ¿no? El bienestar de la mujer y bienestar de prevenir diferentes tipos de enfermedades, perdón, de situaciones en salud. Claro, lo que hay que hacer es hacer en su debido momento una planificación familiar, pero cuando es adolescente siempre es tomar sus recaudos. No es por un tema de que me voy a embarazar o voy a tener una relación sexual a temprana edad, ¿no? Esto también condiciona a una serie de planificación, pero también temas de salud que a veces pueden ser complicados para la mujer. Así es. Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por la cobertura. Bueno. Gracias.